Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSelChileno, el día de hoy les traigo un excelente vídeo en el que hablaremos sobre uno de los principales vectores de combate de la Fuerza Aérea Peruana, estamos hablando de los bellos Mirage 2000, espero que les guste. La Fuerza Aérea Peruana, como hemos visto muchas veces en este canal, entre los años 70 y 80 fue una de las más poderosas de América Latina, encontrándose siempre a la vanguardia de la tecnología en la región. En 1968 se transformó en el primer operador de aviones Mirage en América Latina, con la introducción de sus primeros 12 Mirage 5, en un programa de adquisición llamado Martelo 1, a los que se sumarían nuevos ejemplares en los años venideros, totalizando más de 40 aviones de combate deltas franceses. Estos aviones operaron por largos años en el Perú. 10 de estos deltas terminarían siendo vendidos por 50 millones de dólares a Argentina en 1982, para reemplazar las pérdidas que sufriría su aviación de combate a manos de las fuerzas británicas. A su vez, el Perú por las mismas fechas negociaba con Francia los que serían el reemplazo de estos Mirage 5 vendidos a Argentina, planeándose la adquisición de los aviones de combate más modernos que fabricaba la industria militar Gala por aquellos años, es decir, los Mirage 2000. En un principio se proyectó una adquisición de 26 de estos potentes aviones de combate, negociados durante el gobierno de Fernando Balaunde, dentro de los programas de adquisición Júpiter 1 y Júpiter 2. Sin embargo, en el gobierno que le precedió, es decir, el primer gobierno de Alan García, quien asumiría el poder en 1985, el pedido se reduciría a solo dos unidades. Escándalo de corrupción de por medio, dado que las 14 unidades restantes serían vendidas por el traficante de armas libanés, Abderramán el Azir, en Oriente Medio, acusándose a García de recibir una jugosa coima por esta operación. De esta forma, el Perú se queda solo con 12 Mirage 2000 de los 26 proyectados inicialmente. Estos serían bautizados con Mirage 2000P, los monoplazas, de los que se recibirían 10 unidades, y Mirage 2000DP, los biplazas, de los que se recibirían 2 unidades, entre los años 1985 y 1987. En realidad, estos aviones serían el equivalente a las versiones iniciales del Mirage 2000, es decir, los Mirage 2000C y Mirage 2000B. Los que bien equipados eran muy buenos aviones de combate, con capacidades de combate aéreo sobresalientes al estar equipados con un buen radar para la época como lo era el RDM, además de poder utilizar misiles de mediano alcance, de guiado semiactivo, Matra Super 530. Mientras que para los combates de corto alcance, podían utilizar los misiles R550 Matra Magic II, de guiado por infrarrojos. Mismo caso que para las misiones de bombardeo, donde también tenían mucho que decir los Mirage 2000. Estos podían utilizar una amplia gama de armamento. Inclusive se les podía dotar de la capacidad de atacar blancos navales con los misiles AM-39 Exocet. El problema es que en el Perú se adquirieron solo los aviones y no el paquete de armas. Utilizándose stock reciclados de misiles Matra Magic I de los Mirage 5 y armamento no guiado igualmente del stock de estos deltas franceses que se habían adquirido, como ya mencionamos, desde 1968. Cuando se hizo más evidente la precaria situación del Omnirage 2000 fue para el conflicto del Cenepa con el Ecuador en 1995, donde de los 12 aviones que poseía la Fuerza Aérea del Perú, solo 3 estarían disponibles, y como ya se mencionó, con armamento sumamente precario. Por tal motivo, los aviones solo se dedicaron a hacer barrillas electrónicas durante este conflicto, logrando disuadir a los aviones ecuatorianos, los que pensaban que el Perú sí poseía los misiles Super 530. Posterior al conflicto del Cenepa, el Perú finalmente adquiere armamento para los Mirage 2000, llegando desde Francia 75 misiles de corto alcance R-550 Matra Magic II adquiridos en 1995 y entregados a la FAB entre 1996 y 1998. Mientras que para labores de bombardeo se adquieren desde Israel 50 bombas guiadas láser OPER, adquiridas en 1996 y llegadas al Perú en 1998. Sin embargo, los aviones peruanos nunca se les dotaría de un designador de blancos, limitándose el uso de estas bombas al guiado desde unidades terrestres. La operatividad de estos aviones nunca fue alta. Recién para el año 2007, durante el segundo gobierno de Alan García, se proyecta el bullado Núcleo Básico Eficaz, posteriormente llamado Núcleo Básico de Defensa, el que buscaba llegar a niveles de operatividad mínimo a las alicaídas Fuerzas Armadas Peruanas. Dentro de ese programa se invierten 140 millones de dólares en un mantenimiento mayor en los Mirage 2000, reemplazando los componentes obsoletos y poniendo las 12 unidades en vuelo. Esta operación sería realizada a cuenta gotas, terminando bien entrada a la década siguiente. En la actualidad, la operatividad de los Mirage 2000 está en entredicho, no constituyéndose como un activo disuasivo realmente válido en la región, siguiendo prácticamente con los mismos sistemas con los que llegaron a mediados de los 80, sin capacidad de combate de mediano alcance y con limitada capacidad de ataque a superficie, lo que es una pena dado que la plataforma del Mirage 2000, con las debidas actualizaciones, podría ser plenamente vigente a nivel regional. Esto claro está si en su momento se les hubiera pasado a un estándar similar al Mirage 2000-5 francés, dotándoseles del radar RDY y misiles de mediano alcance Mika. Sin embargo, esto realmente ya no pasará, y lo más probable es que estos aviones continúen hasta su baja, prácticamente igual a como llegaron a mediados de los años 80. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los Mirage 2000 peruanos. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!